Continuamos con más información hasta las 9 de la mañana aquí en Primeras Noticias. Nos vamos a ir a Islandia. Nosotros estuvimos en vivo durante esta semana y la semana pasada desde Islandia en el marco de la erupción de un volcán que está en actividad en Grindavik, bastante cerca de la capital de Reykjavik. Vamos a compartir unas imágenes aéreas, imágenes que tomó un dron, de cómo ha quedado la lava esparcida por más de que ya no está activo el volcán. Estas imágenes fueron capturadas en el día de ayer, muestran el campo de lava que quedó después de la erupción de este volcán. Había amenazado con sumergir la ciudad costera de Grindavik, pero luego pareció disminuir, aunque las autoridades y geólogos advirtieron que el peligro aún persiste. Se vio trabajadores de construcción en el lugar construyendo movimientos de tierra para desviar el flujo de lava después de una erupción volcánica. Un flujo de lava candente llegó el domingo 14 de enero a las afueras de Grindavik, un pueblo pesquero de unos 4.000 habitantes, incendiando tres casas pero sin causar daños a las personas que habían sido evacuadas por segunda vez desde noviembre. La Oficina Meteorológica de Islandia dijo que aún podrían abrirse nuevas grietas sin previo aviso, añadiendo que el magma seguía fluyendo bajo tierra y que era demasiado pronto para declarar el fin de la erupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!